Durante la conferencia de prensa realizada por motivo de la reinauguración de la Biblioteca Pública del Estado, en la que se trataron diversos temas, se pasó a la sesión de preguntas y respuestas entre los distintos medios y funcionarios presentes. Osuna Millán, al ser cuestionado con respecto al tema de la reducción de recursos por parte de la Federación en Infraestructura Educativa Básica, esto fue lo que comentó. Bueno, el día de ayer nos fue notificado que del Fondo de Aportaciones Múltiples, a ver, por aquí está el Secretario de Educación, a ver, ¿por qué no lo explicas? A ver, vente Javier para acá, le pasas el asiento a Dan. Sí, claro. ¿Ahí lo agarran después? Ay, si caigo en contradicción con él, mira que... Aquí están las cantidades. A ver... Tuvimos una reducción del 62% de los... Ah, caray. El año pasado tuvimos... Fuimos los únicos. Y Quintana Roo. ¿A dos estados le recortaron? Sí, nada más. Y a nosotros 62 sí, yo... Pero no sabemos por qué. Ah, caray, no, pues... De 329 millones para construir escuelas... Mantenimiento y construcción. Mantenimiento y construcción. Nos dejaron 124. Así es. O sea... Y nos recortaron 204, ándale. Acto seguido, Osuna Millán comentó que se sentaría a estudiar la cifra detenidamente, junto con el Secretario de Educación, para hallar una solución y analizar la situación. Pedir una llamada y una entrevista con el Secretario de Educación, pues para que nos platique, porque cuando recibimos la matrícula más grande de muchas entidades federativas, ¿no? La verdad es que sí. Pues sí, sí, 200 para abajo, sí. Y más en un tema central como es la educación. Con información de Marta Sánchez e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.